Por ahí en una conversación en Twitter, una golondrina me dijo que no le dijera ladrón a Nayib, a su futuro presidente. Y me posteó una foto donde sale este sinvergüenza, hijo el mico y la mona de Norman Quijano, donde supuestamente el mismo compañero diputado de su misma fracción de arena, Emilio Corea, lo acusa de robarse 7 mil dólares mensuales, que solicita 12 mil dólares, no sé para qué, pero él solo le da 5 mil y el resto se lo queda a él. Bueno, yo lo que le digo a esta golondrina es porque no le ha dicho a su futuro presidente Nayib Bukele que actúe al respecto. Él tiene un bufete de abogados a su servicio, ya que nosotros los pelados del pueblo, o sea, no tenemos tan antes, tenemos para comer y ya vamos a tener para andar dando vueltas y estar pagando abogados. Pero Nayib si puede, si sabe, si eso que estás diciendo es cierto, ¿por qué no lo han metido preso? A ese hijo el mico y la mona de Norman Quijano. No sé, yo pregunto.